bien como lo anunciamos ya está con nosotros el doctor francisco zambrano el expresidente del comité ecuatoriano de derechos humanos y con él va vamos a hablar sobre la persecución a comerciantes informales en san borondón ya lo tenemos aquí en justamente en pantalla a ver si tenemos las imágenes mi estimado pablo para de pronto ir graficando de lo que ha ocurrido en este sector en cuanto puede en cuanto pueda como está doctor francisco zambrano primero quiero saber si estamos bien con el audio me confirma bienvenido muy buenas y algo estamos bien creo que yo lo escucho bien también bueno gracias vamos a saludar ahora con viviana ríos creo que también está con nosotros cómo le va viviana buenos días no sé si pueden tirar la cámara de manera horizontal si ponemos en giro automático no pueden no pueden nos quedamos allí nos quedamos allí a ver viviana me gustaría que nos cuente lo que ustedes están viviendo en la puntilla que fue lo que ocurrió la semana pasada el día jueves justamente hace ocho días ahí en la puntilla ustedes tienen un problema de persecución desde hace algún tiempo háganos una un pequeño recuento de lo que está ocurriendo en este sector ya don jaime lo que sucede es que hace nosotros ocho años a raíz de que entró don jaime jara lópez a trabajar nosotros que hemos tratado de llegar a con ellos y hablar para llegar a un acuerdo y que nos dejan permiso el señor poco y una parra no soy una parra el papá del alcalde nos ayudó nos dieron de boca entonces se metieron muchas más vendedoras que como le dije de avance entonces con el tiempo de pandemia nosotros nos retiramos entonces nuevamente empezamos a trabajar con la gloria de dios y ahora este otra vez viene la persecución viene la esta cuando ustedes llegaron vieron que nos iban a dar un espacio porque siempre nos dan de boca y cuando quieren no lo quitan ya entonces que es lo que sucede que nosotros lo queremos esta vez notarizado porque no queremos perjudicar a nadie ni tampoco que nos perjudiquen a nosotros como he explicado quieren ponernos uniformes cuántas cuántas personas son las que trabajan en ese sitio ustedes no ocupan ningún espacio ustedes están en la calle o en la vereda nosotros estamos en nuestro carro pagamos el parquímetro y de ahí nos saca nosotros no es que cogemos y llevamos hoy ya no nada nosotros ya llevamos todo listo en carril viviana para ir avanzando qué ocurrió el día jueves después de que hubo este problema con los metropolitanos que las perseguían su mamá nos dio unas declaraciones para este espacio que ocurrió después mi mami se nos puso maldita entonces tratamos de igual de como ya se inyectaba la insulina trató mi hermana de como se dice de tranquilizar mis sobrinas que viven con ella también entonces mi mamá dice ya me voy a poner bien ya voy a estar bien entonces mi hermano ingeniero le dijo ya mamá dice el día sábado si usted no 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 pone de su parte dice entonces voy a tener que llevarla bromeándola a llevarla con camisa de fuerza a ingresar a la clínica mi mami dice no yo ya me voy a poner bien y le había dicho a mi hermana mi hijita dice me están sobrando comida porque los municipales no nos dejan trabajar y tengo que hacerme exámenes caros porque el tratamiento de mi madre era caro entonces ella se puso maldita le le quiso dar un bajón entonces tratamos de de reanudarla y el día sábado ella va al baño saliendo del baño ya mi sobrina la vio así media maldita las cogieron a ella así una de un brazo y la otra del otro brazo molestándola diciéndole que estaba borrachita entonces ella viene y entrando a la sala le dio el infarto culminante pero mi madre ya venía con esto de su azúcar que se le elevó ella estaba estable a partir del día jueves que le sobraron como 20 almuerzos que le alteró su azúcar a ella la preocupación que no la dejaban trabajar como las motos de los municipales la seguían y ella decía déjenme trabajar yo no estoy robando no señor usted no puede estar fuera de aquí cuantos años tenía su madre a ver mi madre tenía 66 años ya correcto vamos a hablar ahora sí con el doctor francisco zambrano póngalo en pantalla el doctor francisco zambrano doctor que se puede hacer con la situación que están pasando estas madres solteras mujeres trabajadoras que ya tienen casi o más de tres décadas en ese lugar y que nunca antes tenían problemas pero ahora están están teniendo problemas constantes persecución porque ellos no ni siquiera están ocupando un espacio como lo dice para un parquímetro bueno en primer lugar quiero expresar un saludo fraterno a todos los personal de este noticiero y análisis de opiniones especialistas de ecuador en directo y un saludo también a los miles de televidentes que lo están viendo ustedes a través del facebook como ustedes ven los ven en los estados unidos y eso es bueno para este medio de comunicación nosotros como institución de derechos humanos venimos dando amparo y protección a estas ciudadanas que elabora en forma independiente sin causarle mal a ninguna persona ni a nadie ahí en la cultura de San Borondón hemos solicitado al señor alcalde de San Borondón al señor Yunes a audiencia durante dos ocasiones y lamentablemente no se nos da la audiencia imagínese usted que hemos hablado hasta con la secretaria de la alcaldía y parece que al señor Yunes no le llegan las comunicaciones del pueblo por eso a través de este prestigioso medio de comunicación yo quiero hacerle un llamado al señor alcalde de San Borondón en primer lugar para que atienda las solicitudes que por escrito le hace la gente porque lamentablemente el equipo de trabajo que él tiene no le sirve lo están haciendo quedar mal señor Yunes mire usted que nosotros hemos denunciado la salvaje persecución de que son víctimas un grupo de ciudadanas que venden comida preparada que no es que la gente que compra consume y mismo se lleva a su trabajo ellas entregan especialmente en las construcciones su producto pero no tenemos respuesta del señor alcalde imagín unos cuantos policías metropolitanos inhumanos se dedican a perseguir a esta dama muchas de ellas madres solteras otras de la tercera edad el municipio de San Borondón tiene la obligación humana de atender y regularla tiene que darle un permiso un chaleco con un número para que ellas se identifiquen y para evitar infiltraciones de personas que no cumplen con la ley nosotros le hemos pedido al señor Coco Yunes que nos atienda pero lamentablemente no nos atiende yo antes de terminar el distinguido licenciado quiero decirle que lo felicito a ustedes por la entrevista que le hicieron a la señora ex a la doctora ex miembro del Museo Nacional de la Unicatura nosotros como institución de derechos humanos damos fe de que es una dama que en su momento y siempre se ha portado bien ha sido respetuosa de las leyes y ha sido una de las otras funcionarias oficiales que nunca cayó en la corrupción doctor muy buen día le saluda Luis Villasí el doctor Francisco Zambrano es presidente del comité ecuatoriano ya lo habíamos dicho doctor esta problemática que existe en el cantón San Borondón como ya lo decíamos anteriormente es algo recurrente en algunas ciudades del país usted ya nos ha mostrado una parte de la de la solución no verdad uniforme etcétera que se le den los permisos que se los autorice pero según escucho las declaraciones de de la joven la cual ha perdido a su familiar por lo cual también nos solidarizamos con el dolor que están atravesando ellos en este momento pero cuál sería la alternativa o qué va a pasar porque ahí también hay una problemática que si bien es cierto afirman estas comerciantes que dejan su sitio de trabajo que ya llevan ya todo listo dejan todo limpio pero hay otras personas incluso que no tienen por así decirlo la trayectoria que ellas tienen unos 28 años ejerciendo digamos esta labor pero que también al final de la jornada se va a generar una problemática y porque también van a reclamar su su derecho al trabajo entonces qué hacer en ese en esos casos también este doctor cómo lo va a exponer usted cuando el alcalde le dé audiencia o les dé audiencia porque en algún momento la presión será tanta que va a tener que escucharlos bien licenciada yo lo quiero aclarar en primer lugar no soy doctor soy licenciado de derecho compañero que la vieja guardia cuando la facultad de jurisprudencia entendía títulos de licenciada yo soy en la época cuando era decano de la facultad de jurisprudencia el doctor Claudio Muecai y el decano de la facultad de comunicación era el compañero Carlos Alvarado Loro su esposa anteriormente fue la decana de esa facultad miren compañero los municipios tienen la obligación de regular este tipo de actividad aquí que no se nos venga a cuentear usted va a Miami que es la ciudad que podríamos hacer preferida de los telucones y en Miami usted va a ver en pleno Miami Beach usted va a ver vendedores en las esquinas igual en Nueva York pero esos vendedores están regulados tienen sus permisos tienen que allá le llaman licencia andan con un chalequito venden agua venden frutas y una serie de productos en los semáforos es decir que aquí no nos vengan a nosotros a decir uy es que no se puede permitir que esta gente venga a vender no señores en Nueva York igualmente usted va en Queen en la calle en la calle rube o va a la quinta avenida en pleno corazón de Manhattan y encuentra vendedores que andan caminando con su producto ofreciéndolo pero esos vendedores tienen permiso para trabajar en el licencia que le llaman allá en Manhattan no les permite que estén en los semáforos abordando los carros pero si ellos andan caminando por la vereda entonces la misma situación nosotros pedimos acá en la puntilla de San Borondón para los vendedores informales y en particular para estas cinco damas que son las más afectadas por esta situación entre ellas fue la compañera Mirriana Ríos a quienes la notamos públicamente que su madre haya fallecido pero ella falleció como producto de la persecución que ha venido siendo víctima todos estos días eso la impresionó a ella emocionalmente y luego la llevó a la muerte por eso es que nosotros en un primer momento hemos dicho y nos reafirmamos que el alcalde de San Borondón tiene corresponsabilidad en lo que le ha pasado a la mamá de la compañera Viviana Ríos que falleció como producto de una agresión porque los policías metropolitanos de San Borondón no agreden a las mujeres, le caen a puñete, las arrastran, imagínense ustedes porque son del pueblo ustedes no tienen por qué venir aquí y las compañeras están trabajando ahí especialmente la compañera que falleció más de 30 años cuando el señor Coco Yunes el papá del actual alcalde ni siquiera pensaba remotamente ser alcalde de San Borondón por eso nosotros le hacemos un llamado a este alcalde que atienda las comunicaciones de los derechos humanos que se humanice por Dios estas damas, estas cinco damas Eunice, Guimarán, Carmina Domínez, Petra Bach y Melana Jardillo no son delincuentes son personas que como usted compañero periodista han contactado en las avistes lo vivían carne propia doctor, doctor sí lo vivían carne propia cómo actúan los policías metropolitanos en San Borondón imagínense en la calle a una persona que está cumpliendo con su trabajo le piden una credencial en mi caso y no fue el día jueves de la semana pasada eso fue también el año anterior y parece ser que tienen una especie de de libreto preparado como para sacar de casilla a las personas que están haciendo algún tipo de actividad en mi caso estaba trabajando o sea este señor se cree policía nacional son policías metropolitanos para tratar el orden de una ciudad pero no son para andar pidiendo documentos en la calle pues él estaba viendo cuál era mi trabajo pero para sacar de casilla a la persona que está en ese momento y no quieren que tal vez nadie pues esté en contra de ellos o sepa la situación que está ocurriendo pues ese es el estilo de esta persona que seguramente son recomendaciones que le hace su jefe yo compañero periodista lo felicito a usted porque usted va donde las papas queman usted va directamente donde está la problemática y son pocos los periodistas de los medios de comunicación de televisión que hacen esta actividad donde las papas queman yo por eso lo felicito y lo admiro a usted con esta situación compañero nosotros estamos solidarios con las compañeras trabajadoras de vendedoras de comida preparadas ahí en San Borondón vamos a defender hasta las últimas consecuencias nosotros compañeros le reactivamos nuestros pedidos públicos al señor alcalde de San Borondón que sea más humano que nos reciban audiencia queremos dialogar con usted para hacerle ver que estas cinco ciudadanas quieren su permiso de trabajo quieren pagar su impuesto al municipio pero lamentablemente policías metropolitanos desadaptados lo están haciendo quedar mal a usted y la imagen que ellos venden del municipio es como que usted realmente no pero el señor alcalde no respeta los derechos humanos nosotros no queremos encarcelar al alcalde de San Borondón como un violador de los derechos humanos por eso queremos el diálogo para hablar sobre este tema concreto señor alcalde nosotros no queremos dialogar con usted para pedirle trabajo nosotros queremos dialogar con usted para plantearle este problema humano y ver la forma de cómo ayudarlo y en ese diálogo licenciado quisiéramos que usted como periodista en nombre de la comunidad nos acompañe y dé fe de lo que le vamos a plantear al alcalde ahí estaremos si ustedes me invitan y muchísimas gracias finalmente de mi parte luego viene Luis Villasís usted por qué cree doctor que tal vez el municipio no quiere que tal vez estén estas cinco mujeres que no afean al lugar porque en realidad tal vez si les dan un buen uniforme están tal vez con con una un equipo térmico allí con los almuerzos no van a dar un mal aspecto no van a dar un mal aspecto como usted decía hace un momento los comerciantes informales no solamente existen en en la puntilla en Guayaquil sino también en Manhattan en Miami en todo el mundo o sea nos llama la atención por qué en San Borondón y acá también en Guayaquil ocurre lo mismo porque en San Borondón no quieren que por lo menos estas señoras que ya tienen un espacio ganado ya por cerca de cuatro décadas como lo decía la mamá de de doña Viviana se nos fue el audio ahí está ahí está estamos en esta pelea y admiramos que el alcalde alguien que pase el dato al alcalde que aquí se entró este tema porque su programa tiene una gran sintonía a nivel nacional e internacional que por favor nos dé la audiencia mire que se lo despedimos de favor nuevamente para dialogar sobre ese tema y en ese diálogo nosotros le invitamos a usted públicamente para que en nombre del programa los especialistas de Ecuador de Ecuador en directo nos acompañe en esa audiencia con el alcalde que usted le tenga la oportunidad de preguntarle al alcalde algunas cosas que son de interés nacional nosotros compañeros realificamos nuestra solidaridad y nuestro pésame a la compañera Viviana Ríos su señora madre está en el cielo y aquí estamos nosotros los activistas de derechos humanos dispuestos a ayudarlos hasta donde más podamos a las compañeras vendedoras informales de comida preparada en San Morundón bueno Francisco de mi parte y a decir de ustedes ya son algunas las solicitudes que han hecho pero esto sí es importante para dar seguimiento a la ciudadanía también a través de las redes sociales y la alianza de medios de comunicación digitales que tiene con Ecuador en directo para cuando tienen prevista yo sé que hay que esperar algunos temas pero para cuando ustedes tienen visualizado ya han realizado un último oficio para solicitar nuevamente esta reunión con el alcalde de San Morundón lo escuchamos ojalá compañero que la próxima semana nos den audiencia lo que yo presumo es que el alcalde el equipo de secretaría de él no le funciona bien no le entregan los escritos igualito como pasa en la presidencia de la república cinco veces hemos solicitado al presidente de la república audiencia y lo que nos contesta la secretaria de comunicación de la presidencia diciendo que está ocupado el presidente de la república yo presumo que a veces va a estar limpiando las uñas pero no nos atiende imagínese usted y dicen que es un gobierno del diálogo entonces yo creo que en el caso de San Morundón ahí no funciona es el departamento de la sección de comunicaciones que como ven que es de los derechos humanos y como ellos también se la pican a pelucones estos empleados que no son pelucones ellos creen que pueden basurar a Raimundo Pacundo y todo el mundo y no es así para su información amigos televidentes y amigos periodistas los primeros que recurren a los derechos humanos en el Ecuador y en el mundo ¿saben quiénes son? los millonarios de este país ellos son los que recurren a nosotros para que los ayudemos porque le están violando sus derechos porque los derechos humanos son para todos y usted chequee amigo en Guasá en Facebook o perdón en Google ponga ahí Francisco Sombrando Derechos Humanos a Ecuador y le va a salir que por ejemplo nosotros en su momento le ayudamos a Alberto Dají a Roberto Isaías Daxun Álvaro Álvaro Novoa Pontón a Carlos Pareja Charlie el doctor Carlos Pareja ya no sé ni que lo metieron preso en Lima Perú es decir recurren a los derechos humanos porque dicen me están violando mi derecho humano en el artículo tal y tal porque ellos sí conocen y por eso recurren de nosotros y nosotros no podemos decir no porque usted es millonario no nos podemos ayudar nosotros tenemos que ayudar porque los derechos humanos absolutamente son para todos amigos periodistas y amigos televidentes doctor antes de que se nos vaya ustedes van a recurrir a tal vez a una entidad de control como el Consejo de Participación Ciudadana también que es el encargado de velar también por el tema de la participación ciudadana o hay otra instancia que también podría este ser como una especie de intermediarios para que a estas personas se las atienda y se les dé la oportunidad de trabajar porque ellas no están robando ellas quieren trabajar son madres solteras tal vez a estas personas que están dentro del municipio son personas que no tienen necesidades tienen dos tres sueldos como el jefe de la policía el jefe de la policía claro no tenemos no tenemos respuesta vamos a recurrir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pero también en derecho estamos en capacidad de presentar una acción extraordinaria de protección porque se están violando los derechos humanos de estas cinco ciudadanas que están trabajando que no están delinquiendo y que lo que quieren es regular su trabajo diario yo lo felicito doctor lo felicito y vamos a estar pendiente del trabajo que ustedes van a hacer en defensa de estas damas que en realidad son mujeres trabajadoras emprendedoras y que no solamente cumplen con el trabajo de vender sus alimentos yo tuve la suerte de que la señora Viviana Ríos para fin de año me invitaba me invitó a hacer un recorrido de entregar alimentos a las personas que no tienen recursos en todo el Cerro Las Cabras ella les entregó una cena a muchas personas creo que entregó cerca de 200 cenas a gente que no tiene recursos gente humilde a los hacheritos a mucha gente que no come eso hace esta dama que no tiene recursos hasta las lágrimas se me salían ese día que justamente la veía hacer este trabajo la conozco a ella porque alguna vez me llamó por esta situación que estaba viviendo en La Puntilla mire compañero yo la felicito a la compañera Viviana por su trabajo humanista que ha hecho el año pasado para fin de año y lo felicito a usted por meterse donde las papas queman créanme lamentablemente ella como una trabajadora independiente hace ese tipo de acción sin ninguna pretensión yo vivo en Durán en la ciudad de Durán tenemos 34 candidatos alcalde hubo la procesión de Jesucristo usted cree que uno de los 34 candidatos alcalde apareció no aparecieron compañero solo subimos el pueblo aquí gracias compañero gracias Viviana quiero agradecerle también por haber participado de este panel y justamente donde hemos tratado su situación espero que alguien del municipio haya visto este diálogo que hemos mantenido aquí la propuesta que tiene el doctor Francisco Zambrano ojalá que el alcalde en los próximos minutos en las próximas horas sus asesores o alguien la contacte o me contacte a mí o al doctor Zambrano pues para que se llegue a un diálogo aquí no se quiere llegar a más que un diálogo y que ustedes tengan un espacio para trabajar yo le agradezco mucho a don Jaime por estar siempre con nosotros mi doctor por no dejarnos solos y él más que nadie es testigo de que hemos enviado documentación al municipio y no nos hacen caso mismo yo lo único que le pido es como está en la palabra de Dios trabajar con el sudor de mi frente y llevar un pan a mi casa a mis hijas y ahorita que está al mando de mi sobrina mi hermana que no estaba aquí y regresó por lo de la muerte de mi mamá mi hermana mayor que fue la que ayudó a mi madre a criarnos porque mi madre fue padre y madre para nosotros para cinco hermanas entonces nos enseñó a trabajar le doy gracias a Dios que mi madre no me enseñó a robar y yo no quiero robar solo quiero trabajar para que mis hijas vean que no hay nada más hermoso que llevarte el bocado a la boca con el sudor de su frente es lo único que yo pido regularización para trabajar para mí mis compañeras para que nadie nos moleste si tenemos que uniformarnos uniformarnos si tenemos que pagar una tasa pagarla pagar el parquímetro queremos hacer todo eso pero no más insultos no como usted mismo presencié este día que ese señor me dijo la facha que tiene no somos mujeres necesitamos respeto como antes ayer le pegaron a la chica que me va a ayudar a vender la comida le dieron un codazo en el seno no la dejaban ni siquiera subirse al carro que yo alquilo porque no tengo mi carro para allá venirnos y la empujaban o sea son tan patanes que no respetan a las damas o sea yo lo único que quiero es eso don Jaime darle gracias a Dios que me den un permiso para trabajar no tengo dos tres sueldos el único que tengo es el que Dios me regaló no tengo más dinero de donde me ingrese es lo único que yo pido trabajar trabajar digno y decentemente como mi madre me enseñó parada en la puntilla 28 años tenía 7 años cuando mi papi nos dejó botada y mi mamá me dijo mi hijita vamos a trabajar y le doy gracias me enseñó a trabajar son 28 años mi madre tenía más de tiene más de 40 años tenía ahí trabajando en la puntilla muchas urbanizaciones me conocen desde que era yo pequeñita como está Bosque de Castilla ahí está el señor supervisor que es el señor este de la Guardia de Seguridad el señor Bajaña y muchas personas más que me conocen desde que yo era una pequeña muchísimas gracias Viviana ojalá que esto llegue a donde el alcalde San Borondón no quiero otra vida más perdida don Jaime ya basta falleció mi madre no quiero que otra vida más se pierda no quiero más solamente quiero trabajar no sé si pidiendo esto es mucho pero lo único que pido es regularización para poder trabajar gracias Viviana muchísimas gracias doctor Francisco Zambrano por acompañarnos en este espacio no lo cortes es lo que se despide el doctor gracias doctor gracias compañero un saludo fraterno a todos ustedes un abrazo grande grande humildemente estamos a la orden humildemente ha sido el doctor Francisco Zambrano presidente del comité ecuatoriano de derechos humanos y Viviana Ríos una persona que se gana la vida vendiendo almuerzos atrás de Río Centro en la puntilla en San Borondón personas que no le hacen daño a nadie porque ni siquiera ocupan un espacio ni siquiera están afeando el sitio o el sector porque tal vez por eso podrían decir que no puede estar allí no no